Bienvenidos a su canal Recomendaciones TV Show, aquí como siempre vendiendo el mejor contenido. Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos a un crítico argentino que va a estar dándonos su visión en lo que es la crítica del cine, ese escritor también ha tenido varios programas, tiene programas de televisión, ha salido en el diario, tiene muchas obras importantes a través de su trayectoria que la verdad tiene mucho peso su crítica, su opinión y ya ha sido un marco de referencia para estudiantes, profesores y otras personas de diferentes áreas. Entonces antes de darle la bienvenida, me gustaría que usted se suscriba, le dé like y que comparte este contenido. Así que tenemos a Roger Cosa, así que muy bienvenido a nuestro canal Recomendaciones TV Show. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y ¿de qué querés que hablemos? Ah, que íbamos a hablar de mucho. Antes que todo, este es un público de República Dominicana, no sé si usted ha venido para acá o ha visto cine de República Dominicana. Sí, sí, he visto películas dominicanas, he dado clases hace muy poco en República Dominicana, pero no presenciales, sino a través de internet. Justamente una clase la di acá, en este momento estoy en Alemania, fueron las clases más raras de mi vida porque la diferencia horaria en ese momento era mayor a la de ahora y entonces los chicos tenían clases conmigo a las 7 y media de la tarde, es decir que acá empezaba a la 1 de la tarde, a la 1 y media de la mañana y terminaba a las 5 de la mañana. Fueron clases misteriosas, vaya a saber qué uno dijo, pero me resultó un público, el público de la escuela de Tania Valette, me resultó extremadamente curioso, con una gran, por un lado había cierta, una combinación misteriosa entre curiosidad y no inocencia, sino, o la impresión que yo tenía es como si hubiera un estado de reinvención o un descubrimiento, vaya a saber, desconozco en ese sentido cuál es la historia de la crítica y de la cinefía en República Dominicana, pero la impresión era, con esos chicos al menos, de que se estaba configurando un mapa, un deseo de conocer el cine contemporáneo y también pensar el cine precedente. Así que esa fue mi impresión en su momento cuando tuve clases, fue hace bastante poco, de hecho, fue, estoy cerrando acá una cosa que está abierta, fue hace un mes, dos meses que tuve clases, así que esa es mi relación con República Dominicana. Y después sí, estuve hace mucho tiempo atrás en tu país, pero hace, estoy hablando, esto denota mi edad, hace más de 40 años atrás, creo que 43 años atrás, para ser más exactos. Y de tu país, en principio, bueno, de hecho la he programado en uno de los festivales que trabajo, en dos de los festivales que trabajo, bueno, programé Cocote en su momento, le hice una entrevista a su director, en la televisión argentina, de hecho, y también en mi sitio, tanto en los dos lugares, son dos entrevistas distintas, hablamos con Nelson Carlos de los Santos, Arias, ¿no? Ese es todo el nombre. Así que, bueno, eso en principio, es todo lo que puedo decirte en este momento. Bueno, bueno, usted que trabaja mucho en festivales, y ha tenido muchos, o sea, muchos viajes, muchas trayectorias, como usted lo menciona, el cine dominicano, ¿cómo se ha visto la participación en esos festivales? O sea, porque hay que ver la perspectiva suya, y también los directores destacados que puedan llegar, de esos dominicanos valientes que cruzan esas fronteras. Sí, el problema no es tanto la valentía o el coraje que puedan tener los cineastas dominicanos, sino que, bueno, en principio el cine de tu país es un cine todavía en construcción, no hay una cantidad de películas, no hay un número de películas, el gran problema que puedan tener las películas dominicanas, que se les esté pidiendo un tipo de representación, en ese sentido Cocote era una película ambigua, porque presentaba ciertos rasgos que podrían llamar a la mirada extranjera, podría pensarse que en ese film hay algún tipo de coqueteo o de seducción respecto de lo primitivo o de las religiones que no son estrictamente oficiales, que es una cosa, digamos, la seducción de lo exótico. Pero me parece que el trabajo que hace Carlos Nelson en esa película marca una distinción respecto de eso. Si bien ese universo de representaciones está presente, con eso él hace otra cosa. Quizás es bastante más ambiguo y molesto para la mirada europea. No obstante, nosotros sobrevaloramos a los europeos como si fueran sujetos que entienden todo, que dominan el saber o que son dueños de la razón, son bastante más torpes de lo que podemos pensar y muchas veces no pueden leer en el cine latinoamericano ciertos matices que me parece que a veces escapa la lectura y la mirada eurocéntrica respecto de lo ambiguo, lo incierto que pueden existir en las películas latinoamericanas en general y eventualmente en esta en particular. Pero el riesgo es no hacer lo que hizo Nelson, sino más bien entregarse a esa mirada, entregarse a ofrecer los encantos de un mundo primitivo, entre comillas, de Latinoamérica. Hay mucho cine latinoamericano que trabaja bajo ese registro y eso ha generado un estilo que suele circular en muchos festivales de cine. Pero no me parece ser un problema de coraje o de qué valor tienen los cineastas, tanto el valor en el sentido de la virtud de los guerreros, de los guerreros, de los que van al frente ante una situación adversa, como también el valor en un sentido, la palabra valor está ligado a lo económico, pero el valor en el sentido estético, en tanto que las películas sean valiosas en sí. No tiene nada que ver con eso. Me parece que todavía hay una construcción, por eso hay escuelas, yo decía en la Escuela de Tania, donde invitan, sé que ahí ha estado dando clases Lucrecia Martel, es una cineasta de primera línea, y no es una cineasta que no conozca estos problemas que yo estoy hablando, es decir que hay una curiosidad, una intensidad, y un interés en este momento me parece en algunas personas que son partes de la comunidad dominicana relacionada al cine, que están repensando o están resituando el cine de tu país. De tal forma que yo creo que de aquí a unos 5 o 10 años, ese tipo de experiencias termina dando algún tipo de fruto. Eso dependerá mucho de, por un lado que esté en las escuelas de cine, es fundamental, pero que al mismo tiempo aparezca la crítica de cine dominicana, que diga algo, que no sea solamente prensa cinematográfica, sino crítica cinematográfica, y junto con eso, algún festival de cine que gire en torno a lo que se empieza a producir, lo que se empieza a discutir, cuando suceden estos tres fenómenos, es la aparición de un festival que marca algún tipo, porque hay alguien que está pensando el festival con una lectura. Si hay gente que escribe sobre cine, y se empiezan a hacer películas, y hay una interacción también con invitados que vienen del exterior, pero no con motivaciones de enseñar, sino de compartir, no de domesticar, sino de poner en contraste saberes y formas de hacer el cine de otro lado respecto del lugar donde visitan, bueno, es allí donde se puede dar una deriva para el cine dominicano. Por el momento es un cine que escasamente se ve en los festivales, cuando sucede, es para los que somos como yo, programadores de otros países, si yo veo que hay una película dominicana, de inmediato me resulta un foco de interés. En principio porque entiendo rápidamente de que no hay muchas películas dominicanas, y el tema habrá de verse, primero que nada, si es buena, qué sucede, qué tipo de lectura formal tiene en tanto películas, qué tipo de consideraciones técnicas tienen, más allá de lo que cuente, hay una cantidad de cosas que se ponen en juego cuando uno empieza a ver una película dominicana o de cualquier país. Pero por ahora me parece que ustedes tienen un cine de consumo interno, más vinculado con la comedia, y con cosas de esas, con un fin específico dentro de un mercado muy escaso, y algunas películas, de esas que se llaman de arte, que es una distinción que a mí siempre me resulta un poco problemática, o más problemática todavía, el llamado cine de festivales. A mí me interesa que las películas sean películas, más allá de si son de un lado o del otro, o qué destino se cree que tienen, y ver qué lectura hace ese realizador del mundo a través de la puesta en escena, a través de lo que entiende qué transacción se da respecto de los estímulos del mundo, el tiempo, el espacio en el que está, y lo que registra con su cámara, y lo que reorganiza en el montaje para representar algo y poner a consideración de un público que mira y le pasan cosas respecto de eso que miran. Pero en principio creo que todavía es un cine que no se da a conocer en su totalidad. O sea, está ahí, de a poco. Está ahí, no termina de salir todavía. Hay otro detalle, hay otro detalle, aparte de Nelson Carlos de los Santos Arias. ¿Cuál otro director destacado dominicano usted cree que ha hecho un buen trabajo representando a República Dominicana? de lo que he visto recientemente, digamos, la película que me pareció más satisfactoria es la de Nelson. He visto otras cosas, no quiero ser ingrato, no digo que sean malas ni buenas, simplemente por alguna razón no he programado esas películas o no lo he intentado hacer. Quizás tendría, prefiero ser ingrato en este momento. He visto varias películas dominicanas de algunas recientes. Me estás preguntando que me hayan parecido satisfactorias. Por ahora, la que me ha parecido satisfactoria es la que te he nombrado. Ok. Hay algo que hay que tomar en cuenta. Ya usted tiene más de 30, 40 años de trayectoria en esto del arte, el cine y todo eso. Con esta abundancia de películas que hay en la actualidad, que vemos películas de Hollywood, películas de festivales de cine, festivales de cine por aquí, festivales de cine por allá. Con esta abundancia de películas que hay, ¿cómo el crítico, cómo usted se divide? Porque como hay tantas películas y hay un público que, bueno, que necesita escuchar la opinión suya porque la opinión suya mucha gente la toma en cuenta. Hasta los mismos directores quieren que, bueno, si son amigos, si no son amigos, quieren que usted la vea para que opine sobre la película. ¿Cómo se divide su tiempo con tanto repertorio de películas y tanta abundancia de películas? Me olvido decirte algo. A mí una película reciente de Dominicana que me pareció extraordinaria, que es una película de parejas. La vi recientemente en el festival en el festival de Gijón. Y me parece que esa es una película muy importante. Justamente entiende muy, pero muy bien el problema central de la película. El problema central de la película es un poco lo que te decía recién. las formas de recepción de las películas dominicanas, de las películas latinoamericanas en el mundo. Entonces, una película de parejas, así se llama me parece, ¿no? Sí, una película de parejas de Natalia Cabral y Oriol Estrada. Sí, que son tanto esta pareja se pone en... Ya habían hecho dos o tres películas interesantes, pero creo que esta tiene algo, tiene una dimensión lúdica que las anteriores no tenían, aunque eran películas inteligentes respecto del concepto del espacio. Esta película también es muy inteligente respecto del concepto del espacio. Pero aquí hay un juego mucho más lúdico y político, una forma muy inteligente de emplear la autorreferencialidad para poner en juego justamente lo que yo te decía hace un rato, es decir, ¿qué esperan los festivales europeos de las películas latinoamericanas o caribeñas? ¿Qué espera? ¿Qué es lo que se tiene que mostrar? Y la película es consciente de esto, juega con esto, y en el interior de la misma expone el problema. En ese sentido es una gran, es una película deudora de, o en todo caso más que deudora, es una película que retoma la prescripción política, yo diría, casi, solamente fue una resplandeciente lucidez por parte de Mayor y Ospina cuando en Agarrando a Pueblo pudieron observar que se estaba organizando y gestando un problema en la representación del cine latinoamericano. En ese sentido es casi profética la lectura que hacen en aquella película de algo que ya sucedía pero que todavía no era un sistema de representación institucional para el cine latinoamericano. y Oriol y se me fue el nombre de la chica Natalia 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 y Oriol retoman ese problema y lo exhiben de tal forma que es muy curioso la película fue rechazada sistemáticamente para recalar finalmente a un festival en Francia un buen festival pero esta es una película podría haber estado en los festivales grandes. Probablemente no está justamente no solamente por lo que dice sino también por lo que al decir tampoco muestra y que por lo tanto se aleja extremadamente de la 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 latinoamericano contemporáneo entonces ese es el problema que tiene el cine de tu país el cine latinoamericano en general y creo que una película de parejas tiene esa esa valentía ahí tenés una película recontravaliente de gran coraje de 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 no solamente insinuar literalmente enunciar el problema en el corazón de la película hacer una película respecto de esto y funciona perfectamente es muy divertida por momentos es muy política constantemente y tiene una cantidad de ideas y de conceptos formales por eso decía el tema del espacio en la película es genial en el momento que filman en la en una filma muy bien la ciudad filman un cementerio en un momento muy importante de la película o sea hay un trabajo sobre sobre cómo filmar a los personajes a cierta distancia constante es decir hay una idea de la escala de los planos es una película que denota una gran inteligencia formal entonces bueno ahí tenemos un caso un film dominicano que no fue muy visto que arranca en un festival francés que luego llega a Gijón digamos está bien arrancar en Toulouse y luego estar en en Gijón pero ese es un apego que podría haber estado en otro tiempo un tiempo menos menos conservador del que estábamos podría haber estado entre comillas en festivales más importantes yo creo que Gijón es un festival magnífico para estar es un festival que tiene una curaduría y un concepto de programación notable pero tampoco es un festival de primera línea lo que me interesa pensar es por qué esa película no estuvo San Sebastián y va Gijón bueno ahí hay eso denota una tensión en el cine contemporáneo un problema para el cine contemporáneo y un dilema para el cine latinoamericano así que disculpame estoy medio sin dormir porque vengo de trabajar todo el día y encima estoy todavía con el Sherlock entonces me he enviado esta película que es fundamental y es de tu país así que de pronto y cómo solamente la de Nelson no esta es otra película notable no 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 eso está bien mira lo que pasa usted ha visto muchas películas y ya tiene muchos países cruzados o sea entendible de que tal vez algún nombre u otro usted se lo olvide es que normal el olvido en este momento es que estoy hace 17 horas 30 editando un texto de 100 páginas y hoy realmente seguí de largo entonces estoy sin olvides pero entonces yo le había hecho una pregunta y es cómo usted se divide su tiempo porque bueno ya como usted me había dicho varios minutos atrás no te contesté esa pregunta voy a ser más breve mira hoy es imposible abarcar todo lo que se estrena primero que nada uno no puede ya no se puede seguir el ritmo de lo que dijiste las producciones que se hacen en la actualidad realmente hay una hay una producción exponencial respecto de unos años atrás la cantidad de películas que se hacen hoy ya no son posibles de ser vistas en el año 20 años atrás yo podía cubrir más o menos el 40 50% me da la impresión de lo que se veía podía ver todo lo que se veía en los festivales podía ver todas las películas de mi país que se hacían muchas ya pero yo podía cubrir 100 películas hoy se hacen 300 películas solamente en Argentina cualquier convocatoria que tengas si trabajas en un festival oscila entre 700 a 3000 a 5000 películas si pensás que por semana se estrenan entre 4 a 5 películas en sala o incluso 6 si las plataformas dan todos los días a conocer 4 o 5 películas por semana o un poco más empezás a hacer la cuenta todo esto más o menos el ecosistema de circulación de películas tiene un recambio semanal entre 50 a 60 películas nadie puede ver eso y estamos hablando de películas que llegan en algún lugar a ser exhibidas festivales plataformas cinematecas cineclubes pero hay otras que no son exhibidas que todavía permanecen en un limbo o ciertos directores que deciden desatender los las frecuentes canales de exhibición y directamente ponen a ponen a la consideración del público ver las películas por otros medios un canal propio de Vimeo muchos cineastas experimentales hacen eso así que hoy es imposible entonces ¿qué se hace? bueno en principio uno trata de estar atento hay cosas que uno sigue yo puedo seguir las programaciones de ciertos festivales puedo estar atento a las nuevas películas de algunos directores puedo estar atento a algún tipo de discusión que ha despertado una película que todavía no se ha visto en el país donde yo estoy en los países donde solo está y frente a eso voy reaccionando frente ante una situación que está saturada nosotros vivimos en una era de la saturación de estímulos y este es un problema que incluso excede al cine no se trata solamente de cantidad de películas se trata de cantidad de cosas sobre todo audiovisuales que atraviesan el campo visual y el campo sonoro y eso es un problema también muy grande para la gente que trabaja o está asociada al cine porque no solamente ahora tenemos que ocuparnos del cine sino que hay una cantidad de elementos que se asocian a la imagen y al sonido como esto que estamos haciendo vos y yo los canales de YouTube los canales de Instagram los canales de TikTok o sea la extensión audiovisual o el mundo como extensión de lo audiovisual o lo audiovisual como un suplemento del mundo tiene tal impacto tal pregnancia en nuestras vidas que se torna muy difícil llegar con las pestañas tranquilas y los oídos limpios o serenos a encontrarse con las películas uno llega ya saturado de imágenes y sonidos a ver películas que están en principio confeccionadas por imágenes y sonidos eso es un problema nuevo y este es un problema respecto a lo que vos me preguntas es difícil hoy organizarse y saber qué es lo que vale la pena prestar atención es quizás el momento más exigente para para alguien que se dedica a lo que yo me dedico es poder establecer algún tipo de equilibrio entre lo que presupone el interés público que está inscrito en las demandas del mercado y al mismo tiempo saber qué es lo que no está en esa demanda que uno cree que es valioso en torno a pensar sentir y revivir la tradición cinematográfica que arranca a fines del siglo XIX y que tiene sus distintos momentos de esplendor entonces uno debe decir bueno acá hay una película que vale la pena ver acá hay una película que nadie le está prestando atención acá hay una película que no es lo que se dice que es lo importante de ver y que uno dice bueno aquí estoy esta es la película para ver entender este equilibrio y entender realmente qué es válido de lo que no se ve y qué es válido de lo que se dice que hay que ver entonces ahí hay toda una una trama y un drama que que no sé bueno yo tengo más edad que vos evidentemente tampoco me estoy muriendo pero creo que esto que te estoy diciendo habrá de acelerarse y va a ser un problema cada vez mayor te lo digo en otros términos esto que aparece en el hombre araña en esta última versión del hombre araña con este concepto del multiverso donde coexisten líneas del tiempo universos paralelos al menos desde el punto de vista especulativo lo que permite lúdicamente al director reunir en un determinado momento a los tres actores que interpretaron al hombre araña en distintas etapas de las secuelas de los últimos 20 años un momento que es extraordinario desde el punto de vista dramático y emocional pero eso que ocurre ahí digamos que uno tiene a los tres hombres arañas es algo similar a lo que pasa con el cine como si en el cine hubiera muchas historias de cine mucho cine muchos conceptos de cine que están coexistiendo como si estuviéramos en un multiverso del cine es decir como si hubiera un cine del cine de Netflix el cine de las plataformas que a veces se relacionan con las series entonces eso es un mundo del cine está el mundo del cine de los festivales está el mundo del cine de las cinematecas y del pasado está el mundo del cine de los de los clubes secretos en internet donde uno baja películas y transfiere otras películas y está el mundo de los estrenos y en el mundo de los estrenos el mundo de los estrenos tiene dos o tres mundos entonces yo no sé hasta qué punto estos universos se entrelazan claramente hay zonas de acercamiento y entrecruzamiento pero la impresión que yo tengo que son universos que empiezan a existir en paralelo y que están empezando a tener una propia evolución y que en algún momento se va a abastecer cada uno de estos universos de tanta cantidad de películas que transitar de uno respecto del otro habrá de ser casi imposible ya es más o menos imposible porque si yo quisiera seguir semanalmente lo que pasa en las plataformas lo que pasa en los festivales lo que se estrena me tengo que dedicar solamente a ver rápidamente y escribir y la realidad es que cualquier crítico no puede solamente mirar películas tiene que leer para escribir hay que leer para leer hay que escribir esa es una regla lo que pasa cognitivamente en la lectura no sucede en los estímulos audiovisuales y eso es un problema que yo veo en la crítica cinematográfica contemporánea que noto que hay mucha gente que escribe que ya no lee y esto se nota en la sintaxis esto se nota en la poca depuración que tiene la lengua tanto la oralidad como la escritura es decir hay en ese sentido un empobrecimiento de los lenguajes un empobrecimiento de los léxicos a la hora de escribir sobre cine que tiene que ver con claro si hay que ver todo esto cuando se lee y además en donde se lee y de que manera una cosa es leer en la computadora otra cosa es leer en un libro la experiencia de leer en un libro es muy diferente de leer en una computadora no es que una sea mejor o la otra sea peor porque la forma de leer en un libro implica un tipo de concentración un tipo una naturaleza del tiempo que no es la naturaleza del tiempo de la pantalla de la computadora es otra es otra tecnología es otra invención es otra forma de la cognición bueno eso es un problema entonces alguien que escribe y que tiene que ver todo esto que acabamos de decir no sé cómo hace cuando cuando tiene sexo cuando se baña cuando cocina cuando camina cuando se gimnasia cuando lee cuando escribe y cuando ve o sea hay que tener 48 horas por día no 24 entonces es un problema la sobre por eso hoy quizás la tarea de los críticos es frente a esta frente a esta sobre estimulación tratar de 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 en dónde está lo que nos puede nos puede parecer lo más valioso lo más sustancioso del cine contemporáneo pero habrá seguramente yo creo que esta expresión esta impresión que yo tengo estamos ante un multiverso bueno es un problema verdaderamente un problema para para comprender hacia dónde va el cine yo tengo la impresión de que hay ya una fragmentación del cine una fragmentación de la experiencia cinematográfica que es casi imposible de de abarcar sí pero mire hay gente que parecen que es lo mismo que estábamos hablando de que hay gente que parecen abarcar todo pero entonces se están convirtiendo en la misma sobre abundancia de la misma cantidad de películas hay una gran cantidad de críticos y parece que hay poca calidad o sea desde el punto de vista que usted lo presenta de que es tanta abundancia de películas que bueno a menos que tú la vea todas que el día tiene 24 horas cuántas películas más o menos tú puedes ver dos al día no te da tiempo se puede se puede ver cuatro por día con algún tipo de eficiencia cognitiva ok y también leer o sea hay que tener concentración y y disponer de tiempo uno puede hacer una vida para dedicarse a esto a fondo ¿no? uno puede dedicar a ver entre tres a cuatro películas diarias leer de dos a tres horas escribir de dos a tres horas y el resto del día ver qué hace y vivir y vivir pero bueno o sea ponele estamos hablando igual de una de una profesión y un oficio que es magnífico porque hay gente que en mi país trabaja doce horas en un taxi sentado en un auto como taxista o alguien que está en un en la parte cuando uno va a un restaurante hay alguien que te atiende para el que está cocinando y está en una extensión constante en una cocina es uno de los trabajos más más alienados y alienantes que existen son las cocinas o sea esa gente trabaja doce horas tampoco me quiero quejar pero sí dentro de la de la profesión decir tiene sus problemas si no la quieren hacer bien lo que sí yo veo es que es cierto hay gente que se dedica no sé cómo hacen para ver además de las películas las series si escriben sobre las series las películas tengo la impresión de que escriban más o menos todo igual y que se va perdiendo la voz propia se va perdiendo un trabajo con el lenguaje se va perdiendo la escritura con ese tipo de de deseo de abarcarlo todo ¿no? y entonces si uno lee esas críticas todas empiezan muy parecidas hay dos o tres yeites o trucos con los que se resuelve la tensión del texto son textos que si uno los revisa una y otra vez habrá de notar la deficiencia hay un déficit de de extensión de palabras bueno y uno podría hacer un análisis más fuerte desde el punto de vista de la lengua y ver otros problemas ¿no? o sea hasta qué punto hay trabajo sobre las subordinadas qué pasa con el uso de los adjetivos yo creo que uno de los elementos más evidentes donde la crítica de cine es problemática es el abuso del adjetivo ¿no? y que además siempre son los mismos magníficos o sea una película es una joyita lo magnífico lo extraordinario o sea hay una cantidad de las formas de adjetivación de la crítica cinematográfica es una es un síntoma de su de su naturaleza exangüe de su naturaleza desgastada es evidente cuando uno lee a alguien que está parado en otra en otra en otra situación respecto a lo que hace lo que escribe en lo que habla porque también la crítica cinematográfica hoy no solamente se hace en términos de eh del discurso en el papel o en la pantalla sino que también hay un trabajo sobre hay un trabajo a reconquistar sobre la oralidad la oralidad de los que ejercen la crítica cinematográfica también es bastante deficiente no deja de ser eh los podcasts que se hacen en la actualidad charlas de café eh algunas pueden ser más o menos ingeniosas más o menos divertidas pero tampoco hay un hay una concepción estética del podcast eh son muy parecidos entre sí entonces eh cómo cómo ejercitar un uso del habla eh grabada que pueda desmantelar el lugar común del habla del café sin transformarse tampoco en una charla académica sino en una experiencia estética oral respecto del cine bueno esas son cosas que habrá que pensarse habrá que inventar es una posibilidad hermosa en ese sentido es un momento magnífico pero bueno habrá que ver quién hace quién puede encontrar las formas de hacerlo bueno yo lo que digo bueno a mi entender es que así como el cine hay mucha abundancia de todo hay muchas son pocas o sea si usted saca la película y la evalúa hay más hay más malas que buenas por así decirlo y se puede decir que en este tiempo hay muchas cosas desechables hay muchas cosas que son que se agotan rápido y que no perduran sí me cuesta pensar lo bueno y lo malo y lo desechable y lo perdurable son yo te entiendo lo que vos querés decir pero son digamos son con todo respeto son categorías que provienen de del comercio son categorías estéticas o sea uno desecha un automóvil que no funciona uno es bueno malo está bien yo entiendo que podemos decir las películas son buenas o malas pero cuando pasamos un nivel las películas no son ni buenas ni malas son algo son un fenómeno son un fenómeno sensible y que producen cosas yo entiendo que hay películas que son hechas para nada para que no para que se olviden el momento mismo que se hace está bien eso yo comprendo eso que querés decir pero pero tenemos que hay mucho para ver de lo que se de lo que se hace hoy que no se ve como también hay mucho para ver del pasado que no se ha visto no solamente los el canon lo clásico hay una cantidad de cosas digamos si realmente uno quiere hacer una experiencia con el cine lo bueno que tiene esto es que es interminable lo malo que tiene esto es que jamás uno podrá quedar satisfecho no solamente vos me preguntabas sobre el presente yo te diría hay un segundo problema no solamente hay muchas películas para ver que se hacen ahora hay muchas películas que no estaban disponibles del pasado para ver ahora también yo prefiero prestar atención sobre una cantidad de por ejemplo en este momento hay hay una una gran tarea de recuperación de el archivo del cine soviético es enorme constantemente se van hay trabajos de de archivos se encuentran películas de la década del 30 del 40 del 50 hay restauraciones algunas se digitalizan muy bien otras no tan bien aparecen los archivos aparecen archivos en 1080 o 720 de películas de 1930 al 40 soviéticas y hay como 300 yo te soy sincero vos me decís que tengo que ver eso las películas que salen en Netflix yo me refiero a ver qué diablos pasaba del 30 al 40 en la Unión Soviética porque ahí hubo mi esplendor cinematográfico durante la época leninista era una cosa la época stalinista era otra cuando llega Stalin hay un trabajo de espurio y de de secreta censura frente a los cineastas pero los cineastas se las ingeniaban para escapar hay una cantidad de cosas para ver ahí que yo no las vi que leí muchas veces pero no no las veo prefiero ver eso entonces no es solamente el problema de bueno cómo hacemos para ver lo que se hace cómo hacemos para ver lo que se hizo que antes no se pudo ver y que ahora se puede ver entonces te darás cuenta que el problema es enorme en materia de abarcar pero bueno eso todo esto todo esto era en torno a teníamos que hablar creo yo de las películas del año ¿no? sí ahora nosotros vamos a que usted nos recomiende sus cinco películas del momento o sea películas que usted va a recomendar y usted va a decir mire yo recomiendo estas cinco películas porque yo siento que son causan una impresión muy grande y le pueden gustar al público que que la vaya a ver ¿cuáles son esas cinco películas? bueno en principio no sé si le va a gustar al público es un problema de otro orden es un problema de otro orden ¿no? esto es relativo no 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 estoy todo bien con eso no tengo problema con que vos digas eso mira en principio estoy buscando el título dame un segundo porque quiero recordar el título bueno bueno en principio hay una película que me parece totalmente fuera de lo que se hace en la actualidad la película es se llama Benediction es de uno de los más grandes cineastas aún vivos para mí uno de los últimos grandes maestros del cine que es Dennis Davis data la historia de un poeta Simon que antes de ser poeta fue un soldado en la primera guerra es una historia basada en un hombre que existió un poeta uno la tercera la primera guerra dio tres grandes poetas ingleses uno fue este Simon y el film reconstruye el momento que él revie vuelve a la guerra y si bien el héroe fue un héroe al regresar de la guerra se da cuenta de la absoluta lo absolutamente absurdo que es la guerra y por lo tanto se vuelve un pacifista esto genera un problema es un soldado es un soldado de rango y por lo tanto es enviado a una una institución para que se revise su condición psíquica y su salud a todo esto es un hombre que siente atracción por otro hombre es decir es homosexual y hay que recordar que en Inglaterra la homosexualidad no solamente estaba prohibida estaba penada por la ley hasta fines de la década del 60 es decir que si a uno lo descubría homosexual va preso entonces ese es el universo en el que está una contravención cívica y una contravención moral frente a esto escribe frente a esto se revela en algún momento toma una doble vida se casa tiene un hijo pero esta es la historia lo importante no es solamente la historia que cuenta Davis sino es cómo cuenta esta historia Davis y Davis tiene hay escenas únicas en sus películas son hay que ver las películas de Davis para entender es un cineasta que maneja como nadie la expresión probablemente de cómo se articula en nuestra intimidad los recuerdos las memorias los deseos y el funcionamiento de la memoria frente a lo que deseamos entonces hay momentos que hay recuerdos hay momentos que la película trabaja sobre cómo filmar un deseo y es algo único realmente único y es un cierta de que compone algunas escenas que son inolvidables quizás escenas que son secundarias por ejemplo en un momento filma unos cerezos en flor cerezos en flor es una cosa única como filma son tres cuatro planos inolvidables en la película o en otro momento que filma dos amigos que están en un auto van manejando y la forma en que filma el movimiento del auto la luz y la noche solamente Terence Davis hace eso entonces esa es para mí la película del año sin ir más lejos de este año hay mucho para decir o decir recomendar yo podría fácilmente decir Memoria de Apichapón Veracetacur me parece una película notable por esa película que trabaja como pocas respecto a algo que es esencial que es el sonido y en el caso de Apichapón el tema referencial de esa película es que la memoria por eso se llama memoria la memoria no funciona como solemos creer que funciona a través de estímulos visuales sino que la memoria en su dimensión más profunda es incitada a partir del sonido y no a partir del imagen es decir que el resguardo máximo de lo que más se quiere recordar y que a veces por querer recordar se olvida solamente se puede restituir y recuperar a través del sonido a través de la escucha y creo que ese es el tema esencial de la película más allá de todas las cosas que pasan que es una mujer que empieza a escuchar un ruido y ese ruido la va llevando de una cosa a la otra hasta llegar a un momento donde su propia memoria personal entra en sintonía con la memoria primero de la historia de Colombia y luego ya con la historia primitiva entre comillas de Colombia hasta llegar a lo que podría llegar a conjeturarse a la memoria del mundo a la memoria del planeta a la memoria incluso del cosmos suena demasiado lo que estoy diciendo pero es lo que pasa en la película y no estoy exagerando sinceramente hay una película que a mí me encanta de Stendis O2 de Hong San Su In Front of Your Face y esta se trata de una mujer que sabe que no le queda mucho tiempo de vida y a partir de esto bueno va viviendo algunas cosas con distintas con distintas personas y hay una hay una lectura extraordinaria sobre la contingencia de estar vivos sobre la experiencia bueno cuando uno tiene en realidad uno debería tener siempre una suerte de secreta conciencia de su de su finitud es decir que se puede morir ya porque si uno tuviera si uno supiese con mayor exactitud no fuera un especulador del tiempo en tanto que si uno cree que le queda mucho tiempo de vida entonces especula y puede hacer algo que no es tan importante pero si uno sabe que se muere pasado mañana bueno yo no sé si acepto bueno quizás hablaría contigo acá pero no sé si después de hablar contigo acá aceptaría ir a cualquier cosa me gustaría hacer las cosas que más me gustan o las cosas que más me hacen sentir vivos vivos durante mi propia vida entonces la película juega con ese saber y que implica una relación con el sinsentido y el sentido con lo absurdo y lo significativo con lo que se desee y con lo que no se desea y con la estupidez y con la honestidad de las relaciones todo eso está en juego en esa película y es realmente maravillosa hay una película latina boliviana que se llama El gran movimiento una película de quiero ruso a mis juicios es una de las grandes películas del año y una de las grandes películas latinoamericanas de los últimos años que empieza como si fuese algo así como una sinfonía de la ciudad las famosas sinfonías de las ciudades que se hacían hacia fines de los 20 empezó una escuela asociada al cine alemán pero hubo sinfonías hechas hechas en Rusia en Francia o sea eso fue casi un género que fue muy fructífero a fines de los 20 que después se abandonó y que hace un tiempo para acá algunos cineastas volvieron sobre este tema me parece que el ruso recoge esa restitución de esa forma de filmar la ciudad como una entidad pero no solamente hace eso empieza así sobre eso vuelve sobre el tema de los mineros retoma los personajes de viejo calavera y establece una relación entre la historia de la paz de la ciudad de la paz la relación secreta que hay entre ciudad y lo que no es la ciudad las minas con los mineros que van de las minas a la ciudad con la economía que implica eso y estos que llegan a la ciudad de la paz uno muy enfermo y en algún momento hay incluso la introducción de un mundo más mítico con otros con otro juego con otro sistema de creencia que se pone en juego de hecho hay alguien que muere y puede quizás volver de la muerte o sea que es una película muy compleja de una gran libertad en el medio de eso hay un baile con música de los 80 característica de los mercados que se escuchan las mujeres que están en los mercados vendiendo son películas de la libertad insólita y de una y de una fuerza formal extraordinaria como pocas películas se han visto recientemente para mí es una de las películas más grandiosas que se han hecho recientemente y no de Latinoamérica y una quinta película para para cerrar podemos decir tantas pero vamos a usar una voy a decir esta que no me conocen nadie solamente por eso es una película de un cineasta francés se llama Florent Marcy la película se llama inteligencia artificial en guerra Florent ¿eh? no, no que está bien Florent Marcy es un cineasta francés muy poco visto muy poco conocido es un cineasta que todos sus trabajos han estado ligados a filmar el fenómeno por antonomasia de nuestra miserabilidad en el mundo que es la guerra ha filmado la guerra en Chechenia ha filmado la guerra en Afganistán ha filmado la guerra en Siria y en esta ocasión si bien viene de esas zonas del Medio Oriente en este caso Irak y Siria el tema no es tanto las guerras esas guerras o esas zonas de guerra sino la incorporación en su sistema de representación que él está siempre solo incorpora un robot un robot muy pequeño que funciona casi como un niño o una niña como tiene voz femenina y es un robot que lo programa y es un robot que a través de un algoritmo puede aprender a autoprogramarse es decir puede aprender o puede intentar aprender porque a través de los algoritmos puede recombinar la información que recibe y sacar una conclusión el tema de fondo es si el robot puede comprender que es la guerra y a medida que la película avanza gran parte de la película son los diálogos que mantiene el director con el robot respecto a lo que está sucediendo que puede ser el rescate en una zona de una explosión en Siria que puede ser la recolección de muertos en Irak o en otro momento cuando llega a Francia el director se encuentra con las manifestaciones de los chalecos amarillos y bueno filma la rabia la ira de este sector de la población a veces bajo un tipo de política confusa pero claramente una gran insatisfacción respecto del sistema imperante y bueno le toca filmar un momento de revuelta y que por lo tanto las fuerzas de seguridad tratan de detener la revuelta y abusan de la fuerza como suele suceder bueno entre otras cosas que sucede es que el propio director es herido de vida en la película y el testigo de lo que está pasando es el robot esto es una cosa muy rara el robot se transforma en parte de la puesta en escena o en la codirección y se transforma en una película única y fascinante para mi es otra de las grandes películas así que retomando Benedictine de Terence Davis In front of your face de Bones and Sue ya no me acuerdo ni de que hable increíble pero bueno había hablado de Bones sigue sigue no bueno de estas películas que estuve ah el gran movimiento de de Kiro Russo te habíamos hablado de otra más no acuerdo me habías pedido cuatro o cinco creo que ya hablé cinco 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 hablé de cinco o cuatro no me acuerdo cinco cinco muy bien bueno así que no sé de qué más querés que hablemos pero nada independientemente de la verdad ha sido un placer tenerlo aquí un hombre tan ocupado que tiene tantos compromisos y la verdad ha sacado tiempo para estar con nosotros esperemos vernos pronto en uno de estos festivales que pronto arriben el año 2022 2023 y nada ha sido un placer y le agradecemos que esté aquí en este canal ha sido un privilegio tener su punto de vista muy crítico y muy objetivo bueno subjetivo y con un punto de vista muy profundo y que a cada uno de nosotros tal vez le guste o no le guste porque la ventaja de ser crítico es que usted tal vez tenga su posición y tenga su punto de vista y el otro no está obligado a comprenderlo ni aceptarlo así que gracias por estar con nosotros bueno muchas gracias y espero que les sirva para algo vaya a saber claro que sí nos ha servido de mucho así que mi gente de YouTube suscríbase denle like comparte este contenido y nada somos Recomendaciones TV Show y y y y y Gracias por ver el video.